¡Añade! ¡Ey! ¡Con todo por mí! ¡Con todo José! ¡Con todo Laura! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La cuerda! ¡Samos míos! ¡Corta un tiempo! ¡A mi paz emocional! ¡Que ahora sí aporta un mal! ¡Vamos mi gloria! ¡Me vas a ir dentro! ¡Como el aire del viento! ¡Haz el ano, paz y franos! ¡Con las calles de la ciudad! ¡La noche! ¡A veces me quiero, no me desconocen! ¡Pero vale el riesgo por estos monedos! ¡Ey! ¡De luz que no hay volumen y no hay ni me aguanto! ¡Quieres que la noche! ¡Tienes que voy con las manos amantes! ¡Con las circunstancias de una mujer! ¡Aquí! ¡Que si me persiguen a lo vuelo a amar! ¡Ahora! ¡Cantos! ¡Vamos! 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 Sin un después, ascendí, sí dame, a lo que dígan de mí. Hace una boca, el principio o el final. Conda el tiempo, pulga el huevo, acelera, voy sin brazos, por las calles de la ciudad. La noche, a veces me lleno tan mal, no sé, pero al riesgo por estos momentos, la luz se ríe y el libre acuerdo. Y aquella noche, llena su nombre con las manos andantes, donde se confía en el mundo y a veces, y me persigue en el mundo y a las calles, manos que pongan en el mundo y a las calles. La noche, estamos bien, chicas. La noche, a veces me lleno tan mal, no sé, pero al riesgo por estos momentos, la luz se ríe y el libre acuerdo. La noche, a veces me lleno tan mal, no sé, pero al riesgo por estos momentos, no sé, pero al riesgo por estos momentos, no sé, pero al riesgo por estos momentos, la luz se ríe y el libre acuerdo. ¡Gracias!